Hola a todos, ¿cómo están? En el capítulo de hoy vamos a ver un término básico que tienen que tener muy en cuenta y que vamos a tratar de abordarlo lo más profundamente posible y es el gas lighting. Este es un término en inglés que traducido es luz de gas, pero básicamente es la distorsión de la realidad, el crazy making, en inglés es volver loco y son mentiras que las personas manipuladoras, particularmente los narcisistas y los o las psicópatas, utilizan como su herramienta de abuso favorita. Es una táctica de manipulación y también entender que es una táctica pasivo-agresiva que apunta a erosionar gota a gota para finalmente destruir a la persona y como es una táctica pasivo-agresiva no es tan explícita y frente a la audiencia, o sea las personas que están por fuera del vínculo traumático, puede pasar totalmente desapercibida. El término se empezó a usar por una película que se llama gaslighting justamente. Este término podría asemejarse al que usan en argentina que es cortina de humo. Cuando alguien o un grupo está haciendo todo un circo o como una simulación para ocultar otra cosa, porque básicamente eso es lo que hace la persona manipuladora en este caso. Está desviando la atención, está buscando que vos no percibas la realidad como es realmente, sino que ellos van moldeando la realidad, las percepciones, y lo van haciendo poco a poco. No es que se imponen directamente, es como habíamos dicho antes, un gota a gota. Es un trabajo de hormiga que van realizando muy minuciosamente, con muchísima paciencia, con todo el tiempo del mundo, con toda la energía puesta en eso, porque saben que a largo plazo les va a resultar. Tenemos distintos tipos de gaslightings. Uno es el ambiental o el contextual, que es el típico cambiar las cosas del lugar para que vos empieces a dudar de tu memoria, a dudar de lo que haces. A sentirte como que, uy, ya ni me acuerdo dónde dejó el celular, dónde guardé tal cosa, dónde dejé la ropa. Cosas muy cotidianas, pero que poco a poco vas a empezar a dudar de lo que vos misma haces o vos mismo haces. Otro tipo de gaslighting es el espiritual. Lo vemos mucho en estos discursos sobre la ley del espejo, por ejemplo, que ya lo hablé en otro vídeo. Si quieren saber exactamente por qué es una distorsión de la realidad, vayan a ver ese vídeo porque ahí está muy bien explicado. También algunos gurúes falsos que hablan de la ley de la atracción y la tergiversan totalmente usando tácticas de darbo, que darbo también es un término en inglés, que significa dar vuelta a los roles de víctima y victimario y hacer a la víctima culpable del hecho. Entonces van a usar estas tácticas para hacerte sentir a vos como el verdadero agresor o como el victimario cuando son ellos. Estos discursos son muy utilizados por los psicópatas cotidianos cuando te dicen no, pasa que vos tenés un problema de ego o no controlas la ira luego de que ellos mismos te han provocado ese enojo. O por ejemplo, yo en realidad soy todo el reflejo de lo que vos tenés dentro o esto que te está pasando es porque vos tenés karmas que sanar y yo vengo a ser tu maestro espiritual en esta vida y hay psicópatas que usan literalmente estos discursos con sus víctimas. Luego tenemos también negaciones que esto es literalmente decir no yo no hice eso, yo no dije eso, eso que estás diciendo nunca pasó así, eso nunca pasó, o sea directamente los recuerdos que vos tenés los niega completamente. En las discusiones, por ejemplo, esto suele aparecer muy a menudo cuando vos le reclamas algo y te dicen no, no, eso no fue así, yo no dije eso, en realidad lo que pasó fue esto otro y te empiezan a enredar en toda la ensalada de palabras. Otro tipo de gaslighting es cuando hacen una desviación y ponen el foco en vos. Es un tipo de dargo pero es más enfocado en tu personalidad o en lo que vos sos. Entonces te van a decir cosas como qué sensible estás, estás reaccionando mal, che, estás bien, mira cómo estás, luego de que ellos o ellas hayan provocado ese estado en vos. Otro tipo de gaslighting es cuando te dicen ellos, es como si te impusieran, cómo vos te sentís. También es una desviación. Por ejemplo, te van a decir lo que pasa es que estás celosa o estás celoso, por eso actúas así, o estás envidioso de mí. O bien te van a decir estás así porque estás con la regla, que esto le suelen decir a las mujeres. O no, pasa que vos tuviste muchos traumas infantiles, por eso sos así como sos. O te van a decir, no, pasa que vos sos codependiente, no te liberás, no podés soltar. Todos ese tipo de discursos van enfocados a la personalidad de la víctima, también va enfocado a patologizar a la víctima, con esto de tenés un trastorno. Otro tipo de gaslighting tiene que ver con hacerse el tonto o la tonta. Esto es simplemente decir, no sé de qué estás hablando, no me acuerdo, la verdad que no tengo idea. Y también es muy típico en las discusiones o cuando pones contacto cero y personas quizás van y preguntan qué pasó con fulanito de tal, qué sé yo, y el psicópata o la psicópata les va a decir a ellos, no, yo no tengo ni idea, estás loca. Se hacen los tontos. Otro tipo de gaslighting, que es también uno de los más típicos, es de los cuales todos hablan, es el atacar tu salud mental. Esto es decir, estás loco, estás enfermo, estás paranoico, sos un trastornado, etcétera. Y otro tipo de gaslighting también es la minimización o la racionalización, que es, no, no fue para tanto, no, bueno, no seas exagerada, fue una bromita nada más. Es típico en los monos voladores y en la gente que defiende a las personas abusadoras o las personas que son ingenuas o tienen este optimismo ingenuo y no quieren creer que existen personas con mala intención. Ahora bien, qué objetivo tienen con estas tácticas, qué es lo que pretende hacer con vos. Uno de los objetivos es que dudes y que vivas confundida o confundido. Esto es como la distracción que decíamos al principio, la cortina de humo justamente, que te desvíes, porque también te desvías de vos mismo, de los recursos que vos tenés como empático, de las intuiciones, de las incoherencias que vas notando, te distraen de todo eso. Y otro de los objetivos tiene que ver con atacar tu salud mental directamente. Entonces, estos dos objetivos particularmente tienen también un objetivo más grande, que es tomar el control sobre vos. Tengo un vídeo también hablando de cómo el psicópata te controla mentalmente, que te recomiendo que lo veas para que puedas comprender mejor de qué hablo. Teniendo en claro los objetivos, ¿cuáles son los efectos que tiene en la víctima? También tenemos dos efectos. Uno es la psicotización, que tiene que ver con el ataque a tu salud mental. La psicotización es como desarraigarte de tu sentido de realidad, de tu sentido de las percepciones concretas y quebrantar tu sentido de realidad, básicamente. Esto es muchísimo más grave de lo que puede llegar a parecer, porque incluso pueden llegar a enfermarte mentalmente hablando. E incluso físicamente también, con todo lo que tiene que ver con el estrés, surgen a raíz de estar en este estado confusional constante por mucho tiempo y todo el tiempo, básicamente. Por ejemplo, hay gente que termina depresiva y hay gente que termina también incluso con brotes psicóticas. Hay casos, obviamente no son todos. No quiere decir que en este momento vos lo tengas ni nada por el estilo, pero sí que puede llegar a ese punto incluso. Y otro efecto es el que desconfíes totalmente de vos mismo o de vos misma. Esto tiene que ver con que dudes y que vivas confundida, que habíamos dicho antes. Lo que quieren lograr es que te quedes dependiente de ellos o de ellas, porque ellos son los que saben cuál es la realidad. Porque te vienen lavando el cerebro con estas cosas de no, eso no fue así, no, esto fue así como digo yo. Y ellos van moviendo las piezas, te cambian las cosas del lugar. Ponen en práctica un conjunto de tácticas que tienen que ver con el gaslighting y eso termina haciendo que vos sientas que no podés confiar ni siquiera en lo que vos estás percibiendo o en tus recuerdos. Y en algún punto ellos hacen que vos confíes en lo que ellos te están diciendo, porque te lo dicen de una forma tan convincente y a veces te muestran unas pruebas falsas. En esto tienen mucho que ver los monos voladores, porque son los que refuerzan toda la cortina que ellos crean, toda la burbuja psicopática. Y también entra en juego el aislamiento que hacen de tu apoyo social. Ya no tenés gente externa a ese vínculo traumático que te pueda dar siquiera una opinión acerca de lo que estás pasando, de lo que estás viviendo. Entonces, la única palabra que tenés en tu vida es la de esta persona que está manipulando todo. Y luego tenés, obviamente, la palabra de los monos voladores que son soldaditos de él o de la psicópata. Los monos voladores pueden decir cosas como, si, si, lo que dice él o ella es cierto, yo me acuerdo, fue así. O, no, fulanito te reama, si yo lo veo en sus ojos, él me lo dijo a mí, mira que me cuenta todo, créeme que te requiere. O, por ejemplo, pasa que es una persona medio complicada, viste, vos tenés que entenderlo o entenderla. No te alejes de él, no lo dejes solo, no seas mala persona. Bueno, ese tipo de cosas son los refuerzos que hacen los monos voladores y vos no te das cuenta. Pensás que es simplemente la opinión de un amigo, de un familiar, de parte de él o incluso de tu parte, porque a veces los monos voladores son reclutados de tu círculo. Entonces, ya no es una sola persona que está haciendo todo ese juego, sino que son varias. Eso es lo que hace que los monos voladores sean tan peligrosos en toda esta dinámica. Entonces, los psicópatas y narcisistas van a hacer que vos creas que dependes de su palabra, de lo que ellos piensan, de todas las opiniones, se las pedís a ellos, que terminen decidiendo ellos por vos, porque te hacen dependiente. Eso te genera una indefensión aprendida a largo plazo. Y esto es que estás indefenso, estás débil y estás confundido. No podés tomar decisiones porque estás desconectado de vos mismo. Este estado en el que vos estás es mucho más fácil que seas dominado por otro y extraerte todos los recursos, porque estás débil, no te podés defender. Por eso se llama indefensión aprendida, porque no es algo natural o que pase de la nada, sino que justamente es por un proceso de programación. Los psicópatas van programando tu mente, tu vida, tu cuerpo prácticamente, a todo lo que ellos quieren extraer de vos. Sos una máquina. No lo decimos solamente en sentido figurado, porque ellos no ven seres humanos, sino que terminan configurándote como si fueras una computadora, y por eso es tan difícil después desprogramarse de todo eso. Por eso también es como, ¿cuándo se va a acabar esta tortura? Y claro, el proceso es un poco largo, porque hay que ir desprogramando todas y cada una de esas programaciones de culpa, mentiras, y bueno, toda esta manipulación a través de la luz de gas. Entonces vos le terminás preguntando todo, dependes de esa persona, para cualquier decisión que tengas que tomar hasta lo más mínimo. Entonces vos, mientras tanto, vas sintiendo que no vales, que no podés confiar ni en tus propias percepciones, que no podés hacer nada porque sos un inútil, que algo malo hay en vos. Terminas pensando que tenés algo malo, que estás mal vos en tu forma de ser, que hay algo que no es inadecuado. Eso lo que produce es que tu disonancia cognitiva se vuelva más fuerte, porque la disonancia cognitiva también entra en tu vida como un mecanismo de defensa que te hace detectar las incoherencias, y está ahí latente. Pero claro, está el psicópata también programándote, entonces la lucha se vuelve más fuerte. Pero bueno, todo esto hace que pierdas mucha energía mental. Empezas a pensar, ¿qué hice? ¿Por qué pasó eso? ¿Será que fue así el hecho? ¿Pasó eso o no? ¿Pasó de esa forma que dice él o ella? ¿O como yo me acuerdo? Porque yo me acuerdo de otra cosa. Pero acá tengo un grupo de personas diciéndome que no, que nada que ver. Tu cerebro empieza a buscar respuestas. Tenés dudas, muchas dudas. Entonces tu cerebro busca llenar los huecos. Hasta que no quede claro, seguirá trabajando, seguirá buscando respuestas, seguirá preguntándose, seguirá dando vueltas sobre lo mismo. Por eso también sentís que estás todo el tiempo pensando en eso que pasó. En todas esas situaciones se te vienen flashbacks porque tu cerebro sigue teniendo dudas. Vos seguís teniendo dudas y hasta que no las resuelvas no te vas a quedar tranquilo. Y a raíz de esto te sentís muy exhausto mentalmente y por ende también tenés un cansancio general. Y no paras de pensar, no paras de recordar, lo soñas o las soñas. Seguís buscando la explicación más acertada de todo. Vamos a ver algunos ejemplos de frases que suelen decir que tienen que ver con el gaslighting. Vamos a verlas en dos clasificaciones. Una es cuando te quieren hacer dudar y otra de cuando quieren atacar tu salud mental. Estos son generalmente los dos objetivos principales que ellos tienen cuando aplican el gaslighting. Hay que leer estas frases en contexto, por supuesto. No las saquen de contexto, por favor. Respecto a cuando te quieren hacer dudar. Pueden decirte para hacerte dudar cosas como, vos sacas lo peor de mí. Vos me pones así. O, no me acuerdo de eso. No pasó. Qué exagerada. No es para tanto escándalo. Claro, luego de que te dijeron algo que justamente toca ahí en tus dolores más íntimos. Otra frase puede ser, quién te va a aguantar tanto como te aguanto yo. Cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Pero ellos dicen esas cosas también para reforzar esa sensación de dependencia que vos tenés. Y además porque te han aislado de todo el mundo. O te pueden decir, estás tan equivocado y lo peor de todo es que no te das cuenta. Que puede ser una frase muy abierta, ¿no? Que te deja pensando y de qué no me doy cuenta, ¿no? Pero suelen tirar tela justamente para desviar la atención y ponerte a maquinar. Te pueden decir, te ofendes porque tenés baja autoestima. O, otra vez hablando del pasado, no superás, sos un resentido. O te pueden decir, no, no, es que me sacas de contexto. Yo no quise decir o hacer eso. Estás mal interpretando. También te pueden decir, no te conozco, ¿cómo podés pensar así de mí? O, la gente dice o piensa de vos, X, ¿no? Que eso lo suelen usar también para después reforzarlo con los monos voladores. Hacerte creer que todo el mundo, ¿no? Usando la falacia de pueblo, como todos piensan que estás loco, que sos un enfermo. También te pueden decir, no tenés sentido del humor. No te aguantas un chiste cuando en realidad es una burla. Es más bien, te están haciendo bullying. Otra cosa que te pueden decir es, perdón por no ser suficiente para vos. Eso suele pasar cuando vos le reclamas algo y ellos te quieren hacer creer que vos lo que estás haciendo es ser un mal agradecido con ellos. O también te pueden decir, pensé que me conocías, pero se ve que no es así. ¿Cómo vas a pensar que soy capaz de algo así? Claro, esto es victimismo puro y duro. Otra cosa que suelen decir es, te lo digo por tu propio bien. Eso lo pueden escuchar mucho de los padres narcisistas y psicópatas y de los monos voladores también. Luego tenemos también algunas frases que atacan tu salud mental y algunos ejemplos son, yo nunca dije eso, eso nunca pasó, necesitas ir al psicólogo, estás enfermo, hacete tratar, estás loca, sos muy paranoica, nadie te va a creer. ¿Qué te está pasando? Ya no sos la misma persona de antes. O no te veo bien, algo te pasa, que te quedas como, uy, ¿qué pasó? ¿qué tengo? O ¿ves? Mira cómo te pones, estás mal de la cabeza. También te pueden decir, claro, ya estás imaginando cosas como siempre. O me tenés harta o harto, pero te aguanto porque te quiero. O por ejemplo, no soy yo, es que todo lo que vos ves está en vos mismo. O por ejemplo, pensás demasiado, ese es tu problema. O también te pueden decir, sos muy infantil, madura. O hacete responsable de tus reacciones y de tus ideas locas. Cuando, claro, vos estás reclamando algo o te triangularon con alguien. Otra cosa que te pueden decir es, hey, estás perdiendo la memoria, ya no te acordás de las cosas. O no sabes manejar tu ego, necesitas trabajar más en vos. Ahora bien, ¿cómo podemos defendernos de todo esto? Para empezar y como siempre recomiendo, la educación es crucial saber qué es gaslighting, saber identificar las tácticas, los tipos de gaslightings, cuál es el objetivo detrás de hacer la luz de gas. Y cuando vos estás consciente de la manipulación, ésta ya no funciona. Ya no tiene ningún poder sobre vos porque decís, ah, me está haciendo tal cosa. Claro, me dice eso porque justamente esto, ¿cómo lo logras? A través de la técnica de la piedra gris. Que es nada más ni nada menos que gestión emocional. Es aprender a no reaccionar a sus abusos, a sus maltratos. Y sé que esto es súper difícil, sobre todo si convivís con una persona así. Desde luego, si este es tu caso, tenés que planificar el escape. Nunca te quedes bajo ningún punto de vista conviviendo con una persona de estas características. Pero volviendo, la táctica para poder sobrellevar esta situación en el momento en el que está pasando es la táctica de observar y no absorber. O sea, vos estás posicionándote desde un lugar más objetivo, como un observador no participante. Entonces, no vas a reaccionar porque simplemente estás observando y tomando nota de lo que pasa. Entonces, de esa forma, vos reconoces lo que está haciendo el manipulador y ya no tiene el mismo efecto sobre vos. Otra de las formas es hacer una lista con los hechos o una especie de diario, diario justamente de todos los días, escribir lo que pasa para que no se te escapen las cosas. Porque muchas veces te van a decir, no, esto pasó así, pasó así, te la van a disfrazar. Pero si vos tenés escrito lo que pasó exactamente, a ver, frente al manipulador, por supuesto, no es una prueba de nada porque ellos te lo van a negar a muerte. Pero sí para vos mismo, porque al fin y al cabo, la luz de gas lo que pretende es que vos no creas en vos, que vos no te sientas seguro con vos mismo, con tus percepciones. Entonces, si vos tenés un diario y has escrito las cosas con detalles, cosas que pasan, si empezás a dudar de alguien, esto es muy bueno que lo hagas, porque de esa forma vos vas a reforzar ese sentido de autoconfianza. De esto pasó así, y lo tengo escrito acá, y además yo me acuerdo que eso fue así. La tercera manera para protegerte es empoderarte en tus percepciones, confiar en vos. Y sé que esto es como muy abstracto, pero bueno, siempre les recomiendo que no dejen de hacer un trabajo en autoconocimiento, trabajar los recursos empáticos, la intuición, el discernimiento, por ejemplo, porque esto va a ser una de las herramientas más fuertes para pararse más allá de la manipulación y del abuso. Muchas personas no han hecho este trabajo y muchas veces están muy débiles en esa parte, entonces al psicópata le resulta bastante fácil manipular las percepciones. No dejen nunca de hacer el trabajo interno, desarrollo personal y autoconocimiento, autoconfianza, cualquier cosa que tenga que ver con eso, les va a venir muy bien. La cuarta forma es contacto cero con los gaslighters, que es la persona que hace gaslighting. No te olvides que están también los monos voladores que también refuerzan el gaslighting. Y hay muchas personas que no necesariamente son psicópatas o narcisistas y también hacen gaslighting. Entonces, con que vos reconozcas ya en sí esta táctica de manipulación y la empieces a observar en las personas, bueno, mantenerte alejado o alejada de esas personas y tenés siempre en cuenta qué es el gaslighting. O sea, tener bien en claro que es una manipulación, que es una forma de sacarte a vos tu poder, de que vos no confíes en vos mismo. Y la quinta forma es que siempre te mantengas parado en la realidad concreta y no en la ensalada de palabras del psicópata, el narcisista, el manipulador o la manipuladora o lo que sea. No te olvides que la realidad objetiva es una sola, que no es lo mismo que la percepción subjetiva de cada uno. Sí, con este tema de la subjetividad los psicópatas juegan mucho con tu mente, pero tenés mucho cuidado porque no es lo mismo lo objetivo que lo subjetivo. Y vos a la realidad objetiva sí que la podés percibir. Que nadie te diga que eso no es posible porque te están haciendo gaslighting. Esto quiere decir que no le creas más al manipulador o a la manipuladora. Y por último hay una frase que dice no eras vos al final, sino que era el gaslighting. Y yo creo que esto nos está hablando justamente de darnos cuenta del lugar que ocupábamos o que ocupamos hoy en día y que si estamos siendo manipulados no es nuestra culpa. Si estamos siendo estafados no tenés la culpa vos, que vos no has consentido eso. Que las cosas que se hacen de forma pasivo agresivas o encubiertas obviamente es muy difícil detectarlas y que estas tácticas justamente tienen esa cualidad. Quiero recordarte que desde pulsionde vida psicología.com ya lanzamos nuestro primer ebook gratuito sobre banderas rojas para reconocer a personas narcisistas y psicópatas en la vida cotidiana. Podés descargarlo a través del link que te voy a dejar en la descripción. Si te sirvió este vídeo por favor compartilo para que llegue a más personas. Podés apoyarme dándome un like o un dislike, lo que vos quieras. Si tenés alguna duda déjamela en los comentarios que voy a estar encantada de leerte. Y por supuesto espero verte la próxima. ¡Chao!